Me acuerdo bastante, cuando murió mi papacito, quedé de diez añitos, ¿no? Mi mamacita ya como quedó viuda, se dedicó a trabajar. Teníamos nosotros ahí en la bahía, tenía mi papacito tintorería y lavandería. Porque él hacía rápido, decía, me bajaba así, mi papacito cogía, le sacaba la tinta bastante. Y usted metía con jabones de tinta, metía en un tarro de agua en la patio, ponía una llamarada, con leña, y hervía el agua con la tinta, bien hervido. Y entonces ahí metía la tinta, ahí metía el dedo, pantalón, y mi mamacita bolsa se entendía así mismo en echar almidón, planchar y hacer esos puños y estos cuellos bien, salía esa camisa, ese terno, como que. Entonces nosotros después de sacarlo del tarro de agua hervida, nos íbamos allá a la orilla, al maricón, que no era así, pues, era nada más que bajaron el río. Ahí nos bajábamos nosotros, con mi papacito, yo estaba sentadita ahí, viéndolo como hacía, y él se metía así, en el río. Y yo, tajita, que así saca, saca, sacudía. Salía bien toda la tinta ya, quedaba el terno de grito, venía a la casa, ponía un carro con agua sal, y ahí metía el terno, ahí metía el terno negro, ahí metía el terno. Y ponía el agua, ya no, ya cuando ya veía que no salía nada de tinta en el agua, ya estaba el terno de grito, quedaba como nuevecita. Por eso mis papacitos decían el tinterillo, el tinterillo de cienfocita, porque él tenía bien por los ternos, dice estoy.